Así es el deporte, hay que aprender a perder y a ganar y me quedo con eso, sé que tengo excelentes condiciones y creo que al final eso es lo más importante para mí. Esto fue lo que dijo Richard Carapaz en una entrevista con el medio de comunicación Primicias y lo acompaña un semblante de tranquilidad, de haberlo dejado todo y de saber que le dio Ecuador una medalla de plata en la prueba de contrarreloj y que estuvo cerca de la de oro en ruta, aunque la ganó su amigo Jonathan Narváez. Carapaz no tenía planificado correr los Juegos Panamericanos de Santiago, pero la caída en el Tour que le provocó una fractura en la rótula de su rodilla izquierda alteró todo su calendario. El carchense estuvo inactivo por dos semanas y el 24 de julio volvió a la ruta. Poco a poco recuperó la confianza y ganó ritmo de competencia. Esto fue clave para poder rediseñar su agenda algunas clásicas tanto en España como en Italia. También Carapaz retornó a la actividad oficial el 13 de septiembre, 73 días después de su caída para el Giro de la Toscana. Terminó segundo por detrás del francés Pavel Cicabop y regresó inmejorable. Y a partir de ahí también participó en la Copa Sabatini, Giro de Emilia, Trevaly, Varecine y Dos Lombardía. En todas se metió en el top 10. Ha sido una temporada complicada para mí. Desde el inicio he tenido alguna que otra complicación, pero finalmente estoy viendo la luz al final del túnel. Me estoy sintiendo cerca de mi mejor versión. Así fue su preparación para Santiago 2023 en donde se inscribió en las dos pruebas, tanto en la contrarreloj que ya sabemos que no es su fuerte y también la ruta. El domingo 22 de octubre Carapaz se devoró las calles en Isla Maipo y terminó segundo muy cerca del colombiano Walter Vargas. Fue un bonito esfuerzo el que hicimos, me quedo muy contento con el resultado. Representar a Ecuador siempre es un orgullo, fue lo que resaltó el ciclista después de colgarse la medalla de plata. Y tuvo también una semana para planificar la ruta, la prueba que más le atrae. Entrenó junto a Narváez, Sebastián Novoa y Miriam Núñez en las faldas de la cordillera de los Andes. Carapaz llegó al circuito en Providencia como el máximo favorito a ganar y junto a Lagarto hicieron una carrera inteligente, neutralizaron a sus rivales y atacaron en los momentos justos, misma sensación que en Tokio 2020. Si bien parecía que el triunfo le pertenecía a Richie, un pequeño resbalón en la última vuelta lo desacomodó y fue allí cuando Narváez saltó a la cabeza de la carrera y lo sentenció en un magistral sprint que fue simplemente una victoria fenomenal. Me quedé muy contento porque vi a Jonathan levantando los brazos. Yo también festejé porque sabía que hicimos un gran trabajo. Este triunfo lo sentí como propio. Carapaz ha alcanzado una madurez deportiva que le permite asimilar los momentos y también priorizar competencias. Por ahora su objetivo es descansar, pasar con su esposa y hijos y también esperar a diciembre para poder arrancar la pretemporada. El ciclista ecuatoriano aún no define su calendario para la próxima temporada, sobre todo el de las grandes vueltas, aunque todo indica que lo volverá a intentar una vez más en el Giro de Italia o el Tour de Francia. De esta forma Carapaz cierra un año atípico por problemas de salud y también de lesiones, pero gracias a su garra y tenacidad superó todos estos inconvenientes. Y dejo claro un mensaje que nunca se lo puede subestimar.